No sé cómo lo veas, pero también la palabra de la... De la UV también... Ah, sí. ¿Aquí no dice groserías? Sí, también. A ver, pues. Desmonetizado. No, sí, sí, no, no hay pedo. Pues pónganle un... No, pero en la vida cotidiana con los camaradas y así... Sí es mucho más común decir ahí UV... A ver... Pues sí, es normal. Ajá. Sí, antes mi mamá, mi mamá y mi papá me regañaban. Pero me siguen regañando, ¿verdad? Pero pues es inevitable. Es el vocabulario que uno usa. Ajá. Pero hay que saber dónde. Pues sí me puedo aguantar. Pero yo lo digo, pues así hablamos. Sí, pero ya no es como que... Ya que entre camaradas ya no se toma como que ofensa, como que te has faltado el respeto y ya... Ah, igual la ofensa no. Ajá. Como aquí decir culo, así pues... Ajá. Eres bien culo, aquí dicen pues... Ajá. Ahí decimos, eres bien culón. Ah, ok. Este, o... Jálate a la verga o algo así. Y no suena agresivo, el jálate a la... O sea, jálate a la verga, ¿no? No, no, no. O... ¿Qué traes, verga? Así. Ándale, sí. Pues no suena, pues depende el tono de voz, ¿verdad? Sí, depende la intención con que lo hagas. Como por ejemplo, creo que la palabra güey... Creo que, no sé si Al Ramones fue el primero que la empezó a meter a la tele... Que también era como que decir como que insulto, como que güey... Pero ya le hicieron como que güey, güey... Y ya es como que amistoso y ya es más de... Yo tuve un problema con esa palabra. ¿Ah, neta? Este, yo decía mucho güey con la secundaria... Y mi maestro de matemáticas me ponía... Me bajaba un punto cada vez que decía güey... Ajá. Pero no me podía reprobar pues porque se acaba de decir en el examen. Ni modo que me repruebe por decir güey... Pero sí tuve esa fase de morrillo de que... Sí. Eh, güey, eh, güey, 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 para acá y para allá. Pues cuando vas... Y luego una vez mi mamá me marcó. Así yo iba saliendo a la secundaria. Y sí, mamá, todo bien. Y que la chingada. Pero sin decir groserías. Ok. Y según yo le colgué y no le colgué y... Eh, verga, vete para acá, que la chingada, güey. Y ya mi mamá, mi mamá llegando a la casa me pegó un cagado. ¡Ja, ja, ja! Cuando estaba morrillo. Ajá. Pero todo bien. Gracias a Dios. Pues es que siento yo que las groserías no son malas. Sino la falta de respeto. Ajá. De que ya es con la intención de insultar. Sí. Ajá. Faltarle el respeto a la gente. Le puede faltar el respeto sin groserías o con groserías. Sí, cierto, cierto. Entonces, ¿de qué te sirve no decir groserías si le vas a andar faltando el respeto a la gente sin groserías? Es como si yo le dijera... Tú, usted es un obeso o algo así, pues. Ajá, sí. Entonces, si yo me meto con sus pedos y con problemas personales de usted o algo así, no digo que esté gordo ni nada, no. Ajá. Mi respeto a mí no me afecta. Pero hay gente que es culera. Ok. Y que se la da de santos, pues. Sí. Es más hipócrita que me hace eso. Sí, puede ser. Sí, no lo había pensado. Sí, ya veo. Oye, compa. Oye, compa. ¡Gracias!